Buen día, buen día. Qué lindo que viene esto. Cómo estoy sintiendo todo esto que están transitando, viviendo. La pausa creo que fue muy necesaria. Las pausas siempre nos permiten tomar impulso. Así que estamos acá, listas para seguir. Hoy la página que les voy a pedir que lean va a ser la partecita de la página 91 que había quedado pendiente y van a leer hasta la página 95 un pedacito donde dice la constancia, dos puntos, una medicina. Eso va a quedar para la próxima. Entonces, en la 95, solo la primera parte. Son pocas páginas, pero también son bastante intensas. Hay mucho para marcar. Por ejemplo, algunas cosas que yo marqué en una de las páginas, una frase que me gusta, que la resalté y que realmente trato de mantenerla muy presente. Esta oración dice, la constancia hace la diferencia para alcanzar el éxito. Esa, por ejemplo, es una de mis frases de cabecera, te diría. Y hay una parte también donde hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos prestar más atención a lo que decimos? Y en base a esto, te quiero pedir que anotes la palabra del día, que es la palabra inspiración. Lo que te propongo es que en estas páginas, en este día de hoy, ancles esta palabra de inspiración entendiendo lo siguiente. Nosotros actuamos y hacemos en base a la inspiración que tenemos. Si estamos totalmente desmotivados, si estamos sin ganas, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, va acorde a eso, a esa frecuencia. Pero ponete a pensar un segundo, ¿qué haces, qué decís, qué decisiones tomás, cómo te expresás cuando estás inspirada, cuando estás a full, cuando te sentís plena? El tema es que muchas veces esos momentos de inspiración son súper escasos. Y a veces, incluso peor, esos momentos de inspiración vienen por cosas ajenas que nosotros no planificamos, que nos tocaron. No sé, alguien te regala algo, alguien te ve un poco mal y te regala un viaje, te invita a algún lugar, y tenés como ese segundo, ese momento de alegría, de bienestar, de inspiración, de tener ganas. Yo acá lo que te propongo es esto, que vos seas la creadora de momentos, de situaciones, de oportunidades, todo tipo de eventos, de cosas que te hagas tan inspirada. No tienen que ser grandes cosas. Si vos te pones un florero, un frasco con flores, ya eso, mirarlo, tal vez te inspira y te hace estar con otra disposición y otra forma, te sentís distinta. Te podés inspirar porque en tu trabajo, en lo que estás haciendo, te tomás un ratito, salís a caminar, observás las plantas, te vas a una plaza, eso ya te inspira, te hace ver las cosas desde otro lado. Escuchás un podcast, un video de YouTube, un reel incluso, algo cortito, que dicen algo que te inspira, pero lo escuchás con atención, con todos tus sentidos puestos, tal vez eso que escuchaste, te hace que estés inspirada durante un par de días, durante el día, durante una semana, depende del impacto que haya tenido. Cuando observás a alguien que está haciendo algo que a vos te gustaría, te inspirás. Si sabés enfocarte, te inspirás. Si estás frustrada, si te sentís con la autoestima baja, en vez de inspirarte, sentís bronca, sentís celos. Pero cuando estás con ganas de vivir una mejor vida, cuando estás enfocada en sentirte cada vez mejor, podés encontrar infinitas situaciones, cosas, oportunidades para inspirarte. Nútrite de cosas que te hagan bien. Inspirate todo el tiempo y con todo. Lo que escuchás te puede inspirar o no. Lo que mirás te puede inspirar o no. Las personas con las que compartís tiempo te pueden inspirar o no. Los cursos que haces te pueden inspirar o no. Lo que lees, lo que mirás en la tele, tu grupo de amigos, tu círculo más cercano. Todo eso vos tenés la decisión de elegirlo para que te inspire o para que haga absolutamente todo lo contrario. Puedes ver noticias del noticiero para que te pongan mal, te pongan triste. Todo lo que ingresa en nuestros sentidos, absolutamente todo, impacta. Y puede impactar de una manera o de la otra. Entonces, todo lo que consumís es súper importante. A veces creemos que algo que escuchamos no nos afecta o no le damos importancia. O ya estamos acostumbrados a ver las noticias todo el tiempo. Nos levantamos y ponemos la radio. En vez de poner música, una música que nos inspire, que nos haga bien, que nos den ganas de mover el cuerpo, que nos den ganas de cantar, tal vez ponemos noticias que nos cuentan todos los problemas. Todas situaciones que nosotros no podemos hacer nada. Muchas veces me dicen, bueno Maru, pero si no escucho las noticias me siento fuera de todo. ¿Fuera de qué? Y cuando haya algo muy importante que necesites saberlo, quédate tranquila que te vas a enterar. Pero hay cientos, miles, millones de noticias que ingresan que simplemente nos sacan energía, nos ponen mal, nos dan miedo, nos generan incertidumbre. Escuchar que el país está mal, está en crisis, que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Después, eso se nos instala en la cabeza y es muy difícil tratar de vender algo, de empezar un emprendimiento, cuando estamos tan convencidas de que no hay plata, de que no se puede, de que es difícil, que hay tanta falta de trabajo. Buscá esa otra parte, que te digo que hay muchísima gente que está trabajando y muy bien, muchísimos emprendimientos que les va muy bien, muchísimas personas que viven plenamente, muchísimas personas que viven sin escasez y no son personas diferentes, elevadas, que tuvieron suerte. Hay una cuota de suerte, sí, siempre digo, es el punto de partida en el cual estamos arrancando. Hay una cuota de suerte o bueno, cada uno lo puede llamar como quiere, pero lo que hacemos, como dijimos en algún audio, con las cartas que nos tocan, es todo. Pero tenemos mucha, mucha, mucha responsabilidad. Entonces, inspiración, inspirate. Con todo lo que tengas alrededor, con todo lo que tengas a disposición, con todo. La comida que pones en tu plato, la podés decorar un poquito mejor y disfrutar más la comida. Los cuadernos pueden tener una linda tapa y eso ya te inspira a que dibujes diferente. La toalla donde tomás sol puede tener un dibujo que te encante y estás apoyada sobre esa toalla, sobre esa lona y es diferente. La lapicera que utilizás puede tener un color, un diseño que te guste y ya cuando escribís, escribís diferente. La taza en la que tomás todo, absolutamente todo. Una inscripción que tenga una remera. Todo, todo, todo influye. Y lo más importante y que no nos damos cuenta y acá quiero hacer hincapié, es en las palabras que utilizás. En las palabras que utilizás. Si vos decís quiero hacer esto pero me cuesta mucho, ya lo estás determinando. Ya estás poniendo que eso es difícil. ¿Qué diferencia encontrás si yo digo me gustaría hacer este viaje pero sé que es muy difícil a tengo muchas ganas de hacer este viaje y voy a buscar todas las formas posibles de concretarlo? ¿Qué diferencia encontrás si yo digo quiero hacer un emprendimiento de esto que me apasiona, que me encanta pero tengo miedo a equivocarme? Mirá, si yo cambio eso y digo estoy muy motivada e inspirada con este nuevo emprendimiento voy a darlo todo para hacer que funcione estoy dispuesta a hacer todos los cambios que sean necesarios hasta encontrarle la forma para que funcione y ganar mucha plata. decilo, 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 sin miedo. No tengas miedo de decir que querés brillar, que querés que te vaya bien, que lo vas a dar todo, que querés ganar plata, que tenés ganas de viajar pero eso implica una responsabilidad enorme y mucha dedicación y constancia. No es solo decirlo, es decirlo, pensarlo, sentirlo todo el tiempo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Tanto lo vas a repetir, tanto lo vas a decir, tantas veces lo vas a sentir que, ¿sabés qué? Va a suceder. Pero lo tenés que sentir. Al universo no lo podemos engañar. El universo, vos imaginate que hay alguien arriba que está diciendo, mira, esta chica está tratando por todos los medios de que su sueño se cumpla. Está haciendo todo, está buscando alternativas, está poniéndose creativa, está hablando con gente, está escuchando ideas, está haciendo cursos, lo está intentando. Esta chica merece una oportunidad, lo está dando todo. Y la otra opción es decir qué quiero, qué quiero hacer esto, me gustaría tal cosa y me la paso pensando lo que sería, cómo sería, la mente, qué lástima, qué difícil, sin accionar, sin actuar, con miedo a hacerlo. Y después decimos que no tenemos las posibilidades porque así, de esa manera, nos cubrimos y no nos exponemos a intentarlo. Y cuando no nos exponemos, nadie nos juzga, nada, pero por dentro sentimos una frustración, sentimos como una especie de tristeza porque nuestro corazón dice que realmente queremos hacer algo y nuestra cabeza nos hace que no lo hagamos por miedo a equivocarnos. pero si te equivocás no pasa nada, tenés más información de cómo seguir intentando, sabiendo que eso que probaste no era lo ideal, pero ya tenés más información de cómo podría ser. Esa no funcionó al 100%, pero te dio información, te dio conocimiento, te dio experiencia. Acá cierro este audio un poquito largo, pero la inspiración lo es todo. No hay buenos proyectos, malos proyectos. Hay personas que hacen que un proyecto funcione y hay otras personas que desisten de intentarlo. Es así de simple. Y cuando digo proyecto me refiero a un proyecto de familia, un proyecto de negocio, un proyecto de lo que sea. No hay buenos y malos. Puede haber proyectos mejores, peores, ideas mejores y peores. Pero cuando las cosas funcionan, siempre, siempre hay una persona o un equipo de personas que están dispuestas a darlo todo encauzando bien esa energía. No es dar por dar, sino con una estrategia, con una convicción. Son muchos los factores, pero están dispuestos a no abandonar el barco. Y por último, fíjate esto tan simple de escuchar un audio y leer unas poquitas páginas y hay muchas personas que se le complican, que no tienen tiempo. No las juzgo, pero pensá esto. Si te resulta difícil comprometerte a escuchar unos minutos de audio y leer unas pocas páginas que llevan un poquito de tiempo, un poquito de organización, si vos tuvieras la certeza de que esto te va a hacer bien y que realmente podés modificar muchas cosas en tu vida y tenés muchísimas ganas de hacerlo y así todo, no podés lograr ese espacio, y va a ser difícil que esa vida que estás buscando llegue, porque te está costando todavía priorizarte y entender qué es lo que tenés que hacer de manera inmediata. lo primero que tenemos que hacer siempre es sentirnos bien nosotros, acomodarnos internamente para estar listas a salir a buscar eso que queremos. Acá no hay juicios, no hay nada, no es bien, no es mal, no hace falta ponerse excusas, nada. Simplemente pensar, lo que te resuena lo tomás y si se te viene el pensamiento, bueno, ella está diciendo esto, es fácil, lo que sea, está perfecto. Yo no tengo la verdad de nada, yo simplemente estoy compartiendo lo que a mí me sirvió, lo que hice y lo que está haciendo que mi vida sea completamente diferente. Y lo digo con el corazón y con la única intención de inspirarte que es lo que se trata este audio y estoy siendo muy auténtica, me pasan mil cosas, tuve que trabajar sobre muchísimas situaciones personales, de familia, muchas, muchas, fuertes, profundas, intensas, pero estuve dispuesta y hoy estoy viendo todos los beneficios de haberme sacado esas mochilas que me pesaban muchísimo. Hasta acá llegamos, ojalá alguna de estas palabras, algo de lo que te haya dicho, te inspire. Seguimos en la próxima.